La propuesta es que si soy alcalde, me comprometo a impulsar este espacio único, urbano, natural, arquitectónico y cultural, como reclamarlo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Queremos que los poblados marítimos de la ciudad de Valencia sean Patrimonio de la Humanidad. Estamos ante edificios singulares, únicos. Tenemos unas tradiciones, como son la Semana Santa Marinera y una cultura que es única. Tenemos un espacio, como es la Marina, como es este paseo, que es único, que es exclusivo y, sobre todo, tenemos unas vidas de las personas y unas tradiciones, gente marinera, portuaria, que ha trabajado desde siempre y de una forma de vida peculiar, particular de lo que son los poblados marítimos y, por lo tanto, lo queremos poner en valor.